Música No fue fácil, puedo decirlo, pues soy hijo único, no tengo hermanos Mi papá, no lo conocí, mi papá verdadero nos abandonó cuando mi mamá estaba embarazada Entonces por ahí ya empezó una niñez un poco difícil Vengo de una familia humilde, una familia en la cual ha tenido que luchar mucho Ha tenido que trabajar para poder salir adelante Pero creo que tuve una niñez particular porque siempre fui muy fogoso, fui muy alegre, fui muy dinámico Desde que, no sé, estaba en el kinder, en la escuela Y creo que cuando yo llego a la juventud también me encuentro con una realidad Las drogas, me encuentro con una realidad, el estudio, dejarlo botado Me encuentro con una realidad donde algo me faltaba y era amor, era comprensión porque no lo tenía Puedo decir que pasé momentos difíciles también, mi niñez y mi juventud Hasta llegar a alcanzar el sueño más grande en mi vida que fue ser futbolista profesional Bueno yo siempre desde niño soñé con ser una estrella Desde niño soñé con jugar en la selección, jugar en un mundial, jugar en el extranjero No se me olvida que prácticamente a los 8 años de edad mi mamá escuchaba en el barrio, mi familia Que Willy, porque ese era mi nombre desde niño, Willy tenía muchas condiciones para el fútbol Y por ahí nos dimos cuenta que en esa prisa había posibilidades de ir a entrenar, hacer pruebas Fuimos y me quedé, y desde los 8 años prácticamente inicié el proceso en el fútbol Y a los 12 años me encuentro con circunstancias difíciles Empiezo a tomar malas decisiones, empiezo a andar con malos amigos Conozco las drogas, los vicios, el alcohol, no quiero estudiar Empecé a ver otras cosas buenas, sueños, metas que podía alcanzar Que yo no necesitaba vivir como vivían muchos de mis familiares O muchos de los que empezaron mal, yo no tenía por qué terminarlo mal Y tomé la decisión de jugar fútbol profesional Y desde los 12 años empecé a levantarme, empecé otra vez a estudiar Tomé un cambio en mi vida, positivo, empecé a estudiar de nuevo Y llego a los 15 años al Club Sport Herediano Donde ahí me toman en cuenta, fui a pedir una prueba Empecé ahí, me llevaron a la selección infantil Fui a un premundial y a los 16 años ya estaba en primera división Con el Club Sport Herediano, donde debuté a los 17 años Y de ahí toda la trayectoria, 17 años en primera división Jugué en la selección mayor de Costa Rica prácticamente a corto plazo Yendo a una Copa de Oro, 19 años, 20 años Y de ahí ya un proceso donde logré mi primer sueño, mi primera meta Que era primera división La selección de Costa Rica llega cuando estoy en un muy buen momento en Heredia Goleador, titular, figura Y me llaman a la selección mayor para formar parte de la primera eliminatoria Que era el Mundial Corea Japón 2002 Donde tuve la oportunidad de ir al Mundial con el entrenador que en ese momento era Guima Y un gran equipo que era una familia, verdad, que hicimos historia en el Azteca Y logramos cosas grandes Cuando yo llego al Mundial y soy una de las figuras Junto con Hernán Medford, con Guanchop, con Lonis Muchísimos jugadores de nombre Fonseca en ese tiempo Me casé a los prácticamente 21 años, muy joven Y alcanzo muy rápido la fama O sea, alcanzo muy rápido la parte económica Gano muy bien Voy al Mundial Voy a Estados Unidos, a la MLS, a jugar Y empiezo a ver que todo el esfuerzo que había sembrado y trabajado Empieza a dar fruto ¿Cómo? En la parte económica empiezo a ganar muy bien Empiezo a tener cosas que nunca en mi vida había tenido Y llega el momento, claro, en el que ya no sé qué hacer con tantas cosas Y empiezo a tomar otra vez malas decisiones Entonces ya empiezo de nuevo a desviarme de los valores Por ejemplo, mi familia Empiezo a apartarme, a alejarme de mi familia De mi esposa, de mi hija en ese momento, Kaylin Que tenía, estaba recién naciendo No se me olvida que vuelvo a caer al alcoholismo Vuelvo otra vez a trasnochar y a desperdiciar el dinero, el tiempo Y me doy dando cuenta de que ya el camino no era el mismo Y empiezo a lesionarme Empiezo a conocer malas amistades otra vez Y el fútbol se me abrió de una manera tan amplia Que no asumí con responsabilidad el reto que tenía por delante Y yo dije, no, yo creo que no estoy por el camino correcto, estoy mal Y de verdad, volví otra vez a soñar A volver a recordar de dónde había salido Quién era y hacia dónde iba Que todavía faltaban metas y sueños Y empecé a levantarme Volví a restaurar mi familia, mi matrimonio Pedí perdón, volví de nuevo con mi familia Tuve que pagar un precio en el salario con los equipos Y cuando volví otra vez y retomé el camino Otra vez me volví a levantar En resumen, empiezo a hacer algo que no había hecho Empiezo a trabajar y a darle amigos, familias, niños, jóvenes Todo lo que el fútbol me había dado A través de proyectos y de trabajos sociales, deportivos Charlas empresariales Y llegó el momento donde ya Todo tiene un principio y un final Y ya me retiro del fútbol prácticamente Bueno, llega el momento en el 2012 De tomar la decisión de dejar de jugar fútbol Estoy jugando en Guatemala Y ya siento la necesidad de hacer otras cosas Siempre me gustaron los caminos de Dios La parte espiritual, no la religión La parte espiritual Y quería como ya Más bien aconsejar niños Aconsejar jóvenes ¿Por qué no ir a escuelas? Ir a colegios, ir a empresas Con 20 años de fútbol que tuve De carrera profesional Toda la experiencia que había acumulado ¿Por qué no compartirla y proyectarla? Quiero retirarme contento No aburrido No diciendo que perece ir a entrenar Que perece ir a jugar Y tomamos la decisión De hacer un retiro Con la selección de Corea Japón Con el Club Sport Herediano En el Estadio Lario Rosa Valcordero Un noviembre 6, donde hicimos la despedida Y ya ahí cierro el capítulo De futbolista profesional Y ya empiezo a trabajar En todo lo que son Proyectos deportivos Que es lo que hacemos Todos estos tres años Trabajamos con un proyecto Que se llama Generación Diferente Que es mi empresa Donde, ¿qué hacemos? Vamos a empresas Vamos a centros educativos Vamos a universidades Llevamos charlas Llevamos talleres Llevamos dinámicas Juegos Donde todo va de la mano A los valores Trabajamos cuatro valores Que son los sueños Si se cumplen Las drogas destruyen El bullying Hay que apartarlo Y trabajamos Si al estudio Queremos una generación De niños, jóvenes, familias Que luchen Y que alcancen Todo lo que se proponga Tenemos el Facebook Ahí van y nos buscan William Sun Singh Ahí tengo la página Donde vienen Todo lo que son Los eventos Las actividades Y ahí nos pueden buscar William Sun Singh En el Facebook También Bueno, a los números 6027 2110 6027 2110 O al 6116 4944 Esos dos números Están a la disposición Y decirle a toda la gente Que nos escucha Que nos ve Que recuerden Que si se pueden alcanzar Los sueños Que si es posible Lograr cosas Que lo que empieza mal No precisamente Termina mal Nosotros decidimos Como pueden terminar Las cosas Y un consejo es Recuerden Que si se puede En la vida Y que Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida Y que hay esperanza En Jesucristo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video